Música Música Sé primero en la mañana, un asiento toca a la vez para la estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Música Estos tiempos van andando en mi corazón, estás al fondo porque me llevan a las tierras, un refín, otro de nuevo. Respirad adentro y oído, alegrías del corazón. Música 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 Música